Bueno familia, aquí estamos de nuevo, Sevidetector, nada, nos vamos dirección pues los Pirineos a buscar, como siempre ya sabéis, oritos, a ver cómo sale el día, así que nada, ya vamos de viaje son las 7 y 5 de la mañana con 6 graditos de frío y ya hay que tener ganas, ya hay que tener ganas y gusta mucho este hobby, así que nada, voy a ver si me encuentro con los hobbies de Javi, que ya sabéis que es mi compañero y nada, besitos a todos y por cierto si me olvida, felices fiestas y feliz año nuevo a todos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, pues ya veis, ya estamos en el lío de Montepío, como ya os dije, no he venido por aquí para una zonita de los Pirineos, por aquí por Girona, yo no sé ni el sitio donde estamos, pero bueno, hemos encontrado este lichito aquí, del río y ya veis por ahí también al fondo ya, ahí tenemos al vaquero ¡Muy bien amigos! ¿Hobby de Javi? Ya sabéis, no se lo olvide, apuntaros, buen canal, aunque me ha dicho a mí el comentario que por motivos personales y enfermedad lleva bastante tiempo sin subir material, pero bueno, ustedes... Pero bueno, vamos a volver, vamos a volver en cuanto podamos y esperando una nueva cámara una cámara para poder grabar el contenido del canal, que va a ser, ya veréis Bueno pues aquí, mira, hemos encontrado este lichito aquí, vamos a intentar hacer algo aquí, ya lo veréis ustedes también con nosotros y nada, familia, a ver si tenemos suerte y disfrutad igual que nosotros Venga, adiós Estrellas VAMO, VAMO VAMO, VAMO Que VAMO DE zgadar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, familia. Pues nada, hemos cambiado un poquito de sitio. Nos hemos venido un poquito por aquí. Y nada, llegar y pegar. La primera. Bueno, chiquitita, pero bueno, es la primera. ¿Y quién la ha sacado? Pues, ¿qué va a hacer? Ahí está. El maestro de los maestros. Va a ser el sombrero que me da suerte. A ver. Ahí tenéis una. La vemos, espera, la voy a ampliar un poquito para que la veáis. Más chiquitina. Ahí está. Y se ven bastante bien. Ahí hay una y la otra. Y la otra que es un poquito más grande. ¡Y señor! Ahí la veis perfectamente. Ahí, incluso desde lejos ya se va viendo. Así que, gana, enhorabuena, cabrón. Ya está abierto el mercado. Muchas gracias. Y nada, yo aquí, probando un poquito. A ver lo que hay por ahí. A ver si suerte. Venga. A ver si suerte. 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 Bueno, familia. Al final Como dice el refrán Los últimos serán los primeros Pues aquí tenemos Puto alumno de los cojones Yo, mira El agujero que tengo hecho ahí Y un mojón para mí Y es la mierda de agujero que tiene y ha sacado tres Aquí está Ahí la veis Muy chiquitita La vamos a aumentar un poquito Sí señor, ahí está, perfecta Se ve perfectamente A ver mi dedo, ¿dónde está? Ahí, ahí, eso es Perfecto Ahí le da mejor brillo Pues ya tiene Ahí la veis Ya tiene muchacho tres Tres cero Tres a cero, yo estoy como el Sevilla Madre mía A ver, ahí, ahí, ahí Ahí está, a ver, a ver, se va acercando Se va acercando, se va acercando Tum, 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 tum Ahí está Sí señor Puto dedo Ahí lo veis Ahí, ahí Eso es, perfecta tío Muy bien Pues ya llevamos quince Sí señor Muy bien, Javi Quince Quince Lo que tú quisieras Trece yo y doce tú, ¿no? Y dos tú Matemáticas fallas, ¿eh? Trece y doce, veinticinco, ¿eh? Faya Ay, qué bueno Venga Bueno Pues seguimos, venga, seguimos A la suma Ahí estoy viendo un puntillo Esa es buena, ¿eh? Sí Esa es buena, tío Yo creo que es la más grande de hoy, ¿eh? Sí Hostias Yo creo que va a ser la más grande de hoy Quita las cuatro piedras esas Plomito Plomito, sí Y... ¿Eso? Hostias, de puta madre, tío Parece un pie Sí Sí, sí Pues va a ser la más grandecita de hoy Ahí lo vemos Qué bien se ve ahora, tío, mira Sí Se ve mucho lejos la cámara Claro, mira Parece eso como una L Sí La J de Javi Sí, señor La J de Javi Perfecto, tío Bueno, vamos sumando Que es lo importante Madre mía Qué paliza me está dando Qué paliza me está dando, colega Qué paliza Bueno, chavales Pues nada Voy a ver aquí Cómo trabaja Este Que con esto Sencillamente El Golden Rush Ahí lo veis Con esto Sencillamente Es suficiente Para buscar oro Este cubo Una pala Y un cubo extra Con eso es suficiente Vale Entonces, pues nada Voy a ver Esto Aquí No voy a caer Aquí Cojo palada Hecho Y ahora Hecho agua Ahí lo veis Y esto Por aquí abajo Ahí se va llenando Y por ese tubito Sale Lo que es la criba De aquí arriba Entonces El oro Se hunde Hacia adentro De esa taza Y después Hay que coger Esa taza Y Escribarla Vale Ahí veis Cómo se va llenando De agua Ahí lo veis Cómo sale Eso es Y con este sistema Automáticamente Tiene suficiente Para cribar Así que nada Espero que os haya gustado Y después Os pongo Para ver La cribación Vale Venga Un saludo A ver A ver Vamos a buscar Vamos a buscar por aquí A ver si hay algo Joder Plomo hay A Tutipren Apareció Que hay algo Antes ahí Coge la cámara Por si acaso Porque Miren 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 Que cantidad De plomo Creo que va a sonar La flauta Madre de Dios Que cantidad De plomo Son plomillos De cazadores Y claro Donde hay plomo Hay oro ¿Por qué? Porque es un plomo Es un material Muy pesado Igual que Que lo Eso no puede ser ¿No? Tío Que buena Tío Y yo Y creciendo Ahí lo tenía Yo Que buena Tío Que buena Tío Que buena Tío Miguel Super precioso Me voy a Me voy a Y a Sitges Y la veo Hola Tío Mira Que bonita Tío Era un pedrolo Si esta tiene que Hasta que sonar Que bonita Tío Ahí está Sí Sí Esa tiene más cuerpo Que la otra Ahora Preciosa Preciosa Tío Preciosa Parece Un escarabajo Y Todo bueno Que bonita Tío Bueno familia Acabo de sacar Una increíble De verdad Impresionante O sea Se lo he dejado aquí La batalla Al compañero Para que la enseñe Pero He triunfado O sea Ha sido impresionante La que acabo de sacar Sí La he sacado yo La sacar Venga A ver Hostia Madre mía Madre mía Aquí está Hostias Mira tío Mira Mira que bonita Mira niño Carlos Mira con la pantalla Como se ve Tío Hostia que bonita Guau Mira 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 que bonita Es rara Está un poquito Ruposa Y si no Incluso Tiene Incluso Me parece Un poquito De cuarto Ahí No 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 bueno familia qué tal hasta aquí hemos llegado el episodio de hoy hoy estamos a sábado sábado no sé qué día y nada como ya os dije hemos ido un poquito por ello por los pidinero hemos venido para abajo estamos por ahí perdidos y nada vamos a ver lo que lo que hemos acabado de chocolate lo que tiene hasta la guita vamos ah me parece que se ha quedado ahí algo y no sé si se ha quedado bueno ahora que hemos limpiado agua le hemos echado agua limpia porque es que no se veía nada pues ahí se ve perfecto por aquí cerquita pues contamos cuánto hay yo creo que hay siete no tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 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 pisecitas pues bueno que no está mal diez pisecitas señores familia la vez ostras que nada que no somos profesionales en la materia de vídeos ya lo veis eso eso es la falta de costumbre que tenemos el vídeo y yo que nada como ya os dije al principio se acabó el capítulo felices fiesta por si se me olvida feliz año nuevo a mí felices fiestas familia y nada que tengáis un próximo año si no nos vemos antes con los vídeos y nada esperamos que el año que viene pues más cargado de orito y que empieces a grabar que se va a subir vídeos estoy pendiente de una camarita nueva hay cositas hay drones hay cámara nueva fin hay cositas interesantes para el año que viene y hay cositas o sea que nada familia feliz año nuevo feliz navidad y adiós a la próxima y